Quintana Roo fue elegido por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para empezar una nueva vida pública en la llamada nueva normalidad para que todos los ciudadanos se active la economía nacional, el bienestar del pueblo, se necesita ir poco a poco avanzando con las actividades productivas sociales y económicas. Refirió a la población salir solo si son actividades esenciales, salir de los hogares pero con cuidado y que poco a poco se avance hacia la nueva normalidad y para evitar una mayor propagación del coronavirus. Informó que hoy iniciaron las actividades en el sector automotriz, minero y de la construcción esenciales para que México se encamine a la reconstrucción económica que ha sido golpeada por la emergencia sanitaria. López Obrador inició su gira por siete estados del sureste del país para iniciar la nueva etapa de normalidad tras la jornada de sana distancia por el COVID-19.